¿Cómo se acampa a tu banca? Se acampa a tu banca, quiere decir que el colectivo de las plataformas afectadas por la hipoteca nos dividiremos en grupo con los afectados de cada banco y harán una acampada en cada banco, una acampada simbólica, siempre, siempre, siempre. Nosotros no somos violentos, somos pacíficos, nuestra reivindicación es pacífica ante todo. Si alguien ejerce la violencia, que sean ellos, que sea la policía. La gente está concienciada al 100% de que la ley hipotecaria tiene que cambiar de una vez por todas. No podemos seguir el pueblo salvando los bancos, cuando ya los estamos salvando con el dinero público y ellos lo que hacen es arruinar la vida al público. Estamos empezando con la iniciativa de la ILP, quiere decir que ha sido el tiro de salida a la recogida de firmas para presentarlas en el Congreso de los Diputados para que de una vez por todas cambien la ley hipotecaria, porque es que si no este país se va a ir a la ruina. Las firmas es para presentar al Congreso de los Diputados una moción para que se apruebe la condonación en pago, la condonación de la deuda y el alquiler social. El día 15 de julio aproximadamente será la primera entrega de firmas, que ahí tenemos que entregar como mínimo 500.000, pero vamos a recoger más, porque somos 60 plataformas en toda España recogiendo firmas. Y como ves, no paramos, es continua, la recogida de firmas es continua. La plataforma de afectados por la hipoteca se creó en el 15M, primero fue el 15M, y a debilización del 15M salimos nosotros, la plataforma de afectados por la hipoteca, quiere decir que es la madre matriz de las plataformas de afectados por la hipoteca. Nuestra lucha consiste en, la que es lo de las plataformas, es asesorar a la gente, procurarles la justicia gratuita, acompañarlos a presentar la adopción en pago y paralizar los desahucios que podemos. Nosotros en principio no somos apolíticos, pero a título personal pienso que están haciendo todo al revés, el PP desde que entró en el gobierno lo está haciendo. Primero dijo que no recortaría la sanidad, ha recortado la sanidad. Segundo dijo que no subirá los impuestos, ha subido los impuestos. Tercero dijo que no ayudaría los bancos, está ayudando a Bankia, y así sucesivamente. Entonces lo que diga la delegada del gobierno no me lo creo, lo igual que dice el señor Guindos, es una cortina de humo, todo son mentiras y falsedades.